Bienvenidos a su canal Recomendaciones TV Show, aquí como siempre brindándoles el mejor contenido. Hoy vamos a hablar con una actriz desde Perú. Ustedes saben, es ese país que nos gusta mucho, hemos hablado con muchas personas de para allá, hemos conocido su cultura, hemos hablado sobre películas peruanas, pero en el día de hoy vamos a ver y vamos a hablar con una actriz que me llamó la atención y dije vamos a hablar con ella para conocer y aquí la tenemos, tenemos a Anaí Padilla. Así es, hola, hola Biel, hola, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida a su canal Recomendaciones TV Show, un canal de República Dominicana, no sé si ha venido para acá. Sí, he tenido la oportunidad de, bueno, hace ya un poco más de 10 años ir a República Dominicana, estar en Santo Domingo, estar en Punta Cana y me pareció maravilloso, amé y muero por regresar. En ese tiempo, hace 10 años, ¿qué fue lo que más le gustó de República Dominicana cuando vino para acá? Bueno, las playas, demasiado lindas, y la ciudad me gustó mucho que conserven toda esta parte antigua, el castillo, las iglesias, todo eso fue muy, muy bonito. Sí, pero en cuanto a cultura, Perú como que conserva más sus costumbres y también lo del pasado, o sea, la cultura, ¿eso es cierto? También, sí, también está muy, muy arraigada, somos un país, una sociedad súper diversa, pluricultural, hay una mezcla de culturas increíbles, y bueno, particularmente desde la cultura afroperuana también hay una, una ricura y y mucho, 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 mucho por mucha tradición que hasta el día de hoy se conserva, ¿no? Y se sigue manteniendo. A diferencia de las personas, no sé cómo decirle, por ejemplo, usted se caracterizó afroperuana. ¿Qué caracteriza a ese gremio de personas, a los afroperuanos, por así decirlo? ¿Qué caracteriza? Bueno, no, no sé si hay como, no sé, no podría poner ciertas características, ¿sabes? Porque hay una línea muy delgada en caer en el estereotipo también, y más bien, más se nos ponen estereotipos que características positivas, ¿no? Pero la comunidad afro es una comunidad, bueno, como muchas comunidades afrodescendientes, una comunidad con mucha resistencia, no es muy grande aquí en Perú, somos una comunidad pequeña, que está bastante dispersa además en muchos lugares del Perú. y eso, y que mantiene mucho su tradición y su cultura. Ahora mismo, ¿cómo está Perú en el ambiente cinematográfico? Ahora mismo está, bueno, nuevamente reactivándose después de toda esta etapa de la pandemia. Ya desde el año pasado ha empezado en realidad a reactivarse bastante. El cine aquí en los últimos años ha crecido muchísimo. Antes era realmente, bueno, sigue siendo una loable tarea poder hacer cine aquí, porque básicamente no hay mucho apoyo que se diga. Entonces, sin embargo, si antes con la justa se grababan, no sé, tres películas al año, pues ahora, no sé, se pueden grabar más de diez películas al año, ¿no? Muchas con grandes posibilidades de estar en cartelera, de llegar a nivel nacional, ¿no? Y muchas ahora que apuntan también a las plataformas digitales. Así que ha crecido bastante, como te digo, desde el año pasado ya reactivándose. Y ahorita, este año, con muchas más fuerzas, ¿no? No, ahorita, en lo que va del año, creo, de lo que yo me he enterado, hemos estado como unas cuatro o cinco producciones grabando a la vez, ¿no? Yo ahorita estoy grabando una película también. Entonces, ahí estamos, dándole. Ese crecimiento que está teniendo el cine de Perú, que ya se está haciendo notable, se está haciendo en plataformas digitales, se está anotando ya en Netflix, que estuvo en Estudia, una película peruana, y muchas otras más que están representando también a nivel latinoamericano, el Festival de Perú, de Lima. O sea, Perú ha ayudado mucho al cine latinoamericano a crecer, pero ya entrando a todo eso, ese cine latinoamericano, peruano, que está creciendo, ¿cómo ustedes se desarrollen ese cine, que está en crecimiento? ¿No le dio dudas a usted entrar, por ejemplo, ay, que yo quiero entrar a ser actriz, quiero ser actriz, pero tal vez es un poco inseguro, porque estamos apenas empezando aquí en la industria cinematográfica? No, la verdad que no, no. No nacieron en mí esas dudas. En mi caso todo se fue dando de manera progresiva, ¿no? Yo, bueno, ya vengo ejerciendo la profesión hace más de 12 años profesionalmente, ¿no? Y cuando empecé, pues, en esa etapa todavía estaba como remando la cosa, ¿no? De todas maneras había más dudas también sobre elegir una profesión como esta en un país donde no somos industria, ¿no? Estamos creciendo, hemos crecido un montón, estamos apuntando a eso, pero era aún más difícil, creo, hace más de 10 años atrás, ¿no? Pero no crecieron esas dudas. De hecho, empecé haciendo televisión, primero aquí, mucho teatro, y cuando se abrieron las oportunidades para hacer cine, me encantó la idea, desde un principio, y desde la primera película lo amé, y bueno, es un código donde me encanta trabajar y me siento muy cómoda también. ¿Qué fue lo más difícil para usted en esos inicios? Que ya lleva más de 10 años, como te digo, 12 años. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted adaptarse o aceptar del cine? Bueno, definitivamente es un código distinto, ¿no? A veces se ve la actuación como una sola y yo sí siempre resalto el poder de diferenciar todo esto, ¿no? Diferenciar el teatro, diferenciar la televisión, diferenciar el cine, en mi caso que yo me desarrollo en esos tres ámbitos, ¿no? Y en el cine, al inicio, no sé, venir de la televisión y llegar al cine sí fue un cambio bastante grande, ¿no? En la televisión todo es mucho más rápido, es como 30 escenas al día, y en el cine es como tienes, me gusta que tienes el tiempo como para dialogar más, para crear más la escena, para poder construir, darte la oportunidad realmente de construir, de crear junto al equipo, junto a tu director, junto a tus compañeras, compañeros de escena, ¿no? Que muchas veces no necesariamente te da eso la televisión porque se trabaja con más urgencia. Entonces eso ha sido una de las cosas que al inicio ha sido como ¡guau! Tal vez como un poco como ¡ah! ¿Qué es esto? Pero que luego, uf, es algo que disfruto muchísimo, darte ese tiempo para realmente como ir transitando por las escenas, ¿no? En los proyectos que ha trabajado ya en su trayectoria, ¿cuál ha sido el más especial? Usted ya ha trabajado en varios cortos, ha participado en varias películas, pero ¿cuál ha sido el más especial que usted lo recuerde? Y mire, está en un lugar especial en su vida, en su carrera. Ha sido clave. Sí. Mira, es difícil elegir, ¿ah? Porque es difícil, porque cada personaje, cada historia, ¿no? Es un universo maravilloso. Y en el momento, pues, uno le entrega, le entregas todo, ¿no? Le entregas tu cuerpo, tu alma, tu ser. Entonces, es difícil como a veces quedarte con uno o elegir algo, pero de hecho, sí también hay proyectos un poco más especiales que otros. Y de repente me quedaría con la película La Foquita, el 10 de la calle, que realmente fue un reto para mí, ¿no? Y fue un reto porque interpretaba a la mamá del protagonista y además interpretaba a la mamá en tres etapas de la vida del protagonista, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era adulto. Entonces, esta mamá crece con él, ¿no? Y eso era un reto de guau, ¿cómo crezco? ¿Cómo pasan los años? Y sigo siendo yo. Pero lo disfruté muchísimo y me quedé muy contenta con los resultados también. Pero ya luego de que vio ya finalizado a Charo, Charo que se llamaba. A Charo, sí. Charo se llamaba la madre del joven, del protagonista. Cuando ya usted vio ese proyecto ya en pantalla grande y se vio en sus tres etapas ya y ya pasé el reto, ¿cómo se sintió? ¿Qué vio diferente? ¿La reacción de la familia suya, de los amigos? La suya. Cuénteme sobre eso. ¿Qué impacto causó? Fue muy bonito, muy especial, porque antes de esa película había grabado otras con personajes más cortos. La experiencia había sido otra y bueno, esa película trajo el reto pues de un personaje con el peso de Charo, tan importante para la historia, ¿no? con este reto. Entonces, sí fue bien especial ver el resultado final, porque yo soy bien estudiosa. Acá decimos chancona, cuando somos estudiosos decimos chancona. Y yo soy bien chancona, entonces, me esforcé muchísimo para eso, entonces, ver el resultado final sí fue bastante gratificante. Hay escenas con las que me quedo y que me gusta. También soy muy crítica con mi trabajo, así que siempre estoy ahí también como luchando entre ver cosas que hay que seguir trabajando, pero también no ser tan dura conmigo misma, ¿no? Pero sí, fue bien especial también, porque por ejemplo, fue la primera vez que pude ir con mis padres al cine y a ver una película en la que yo trabajaba, ¿no? Entonces, eso también fue bien bonito. ¿Por qué no habían ido al cine y usted? ¿Por qué? O sea, ya, yo supongo, bueno, esa película fue en el 2020, o sea, es reciente. ¿Por qué no habían ido anteriormente? No, simplemente no se vio, no, no sé, ay, no, no se había dado, o sea, había hecho otras películas, mayormente yo siempre he ido a mis estrenos sola, este, y, y bueno, mi familia me, me apoya, siempre le, le gusta mi carrera, pero no es que son como tan participativos, tampoco, ¿no? Entonces, no se había dado, y bueno, hasta esa película que, que mis padres me pudieron acompañar, ¿no? Y fue bien especial, por eso. Trayendo eso más para atrás, en sus inicios, ellos, ¿se tuvieron de acuerdo con su decisión para ser actriz? Al inicio lo dudaron, ¿no? Pero, luego lo aceptaron, porque yo vengo de una familia también de artistas, en general, pero que están más en el ambiente musical, entonces, creo que si yo hubiera dicho, si hubiera elegido música, para ellos hubiera sido algo más tranqui, porque era algo que conocían más, ¿no? Actuación fue como, ya, ¿qué es eso? ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pero cuando dijeron, ok, ya hazlo, bueno, ellos me exigieron hacerlo profesionalizarme, ¿no? como lo han hecho también, como lo hicieron también a mi familia, ¿no? Se profesionalizaron en la carrera musical, entonces, también me pidieron lo mismo, ¿no? Profesionalizarme, estudiar la carrera profesional, y eso es lo que hice, ¿no? No, eso está excelente. Hay un proyecto que me gustaría hablar con usted, también, en cuanto a su trayectoria, para ver qué significó para usted. Es un proyecto que se estrenó este año en Netflix, en el 2022, para cuando se vaya a ver esta entrevista, para que la vaya a ver en el primer año. ¿Qué se llama Hasta que nos volvamos a encontrar? Sí. ¿Qué es ese proyecto para usted? ¿Qué significó? Porque tengo entendido, investigando y todo eso, fue la primera película, original de Netflix, que se filmó allá, completa, peruana, allá en Perú, valga la redundancia. ¿Qué significó para usted trabajar en este proyecto y para esa plataforma? Sí, uy, ha sido un proyecto súper especial, también, muy, muy bonito. Sí, hasta que nos volvamos a encontrar, es la primera producción original de Netflix, aquí en Perú. Muy contentos, también, en general, de que, bueno, ya hay algunas películas, series, en la plataforma, pero que ya por fin la plataforma, como también esté mirando y decidiendo invertir en producto peruano, eso es muy, muy chévere, ¿no? y para mí fue muy bonito el proyecto, el director Bruno Asensio es un gran amigo, compañero, hermoso, con el que ya había trabajado en otra película, así que cuando me convoco para esta, ya no duden en decirle sí desde un momento, porque realmente es muy, muy bonito trabajar con él, y bueno, luego vino toda la locura que resulta que la película era para Netflix y con un elenco de actores a quienes también admiro mucho, y bueno, ahí también tenía el reto de cantar, que para mí es un reto porque si bien yo no me considero cantante, sé que tengo tal vez los dotes, y justamente porque vengo de una familia de cantantes, pero bueno, Bruno me puso el reto también y lo asumí feliz y también muy contenta de finalmente ver el resultado de la película que muestra pues toda la cultura y la riqueza de mi país al mundo, ¿no? Sí, usted que es el autor de la cultura, cuando yo vi la película quedó muy notable que quisieron resaltar muchos elementos de Perú, claro, la película peruana y también se filmó allá, pero resaltaron todos los elementos de cultura básicamente de Perú, así, lo quisieron resaltar que llamara la atención, ese punto, por ejemplo, empezando con el nombre hasta que nos volvamos a encontrar, ¿qué significa así para los peruanos? ¿De verdad lo usan? ¿De verdad lo sienten? ¿Lo manifiestan? Bueno, el nombre se deriva de una palabra quechua, que es, el quechua es el idioma originario aquí de los incas, y esto, este nombre se desprende justamente de esta palabra que es muy bonita, porque en el quechua no existe la palabra adiós, no existe, ¿no? la palabra adiós, el chao, no existe, en el quechua existe el tupananchicama, que tupananchicama significa hasta que nos volvamos a encontrar, entonces, cuando te despides no dices adiós, sino dices hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? De ahí se desprende el nombre de la película, entonces, es sumamente significativo porque justamente viene como de nuestro idioma originario, ¿no? Como peruanas y peruanos, entonces, no es como, como te digo, no es como tal que usamos el hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? Sino justamente se desprende de esta palabra, tupananchicama. ¿Hay algunos elementos más que en esta película quisieron también resaltar, muy importantes de la cultura peruana? Sí, en general ha sido un poco mostrar nuestra diversidad, ¿no? Mostrar, bueno, como lo decíamos en las entrevistas que tuvimos también por la película, realmente el protagonista de la película es el Perú, ¿no? Y al ser el Perú, pues, se ha querido mostrar el Perú con toda su diversidad, con toda su pluriculturalidad, ¿no? Y bueno, y se muestra al inicio de la película la música, el vals criollo, ¿no? Que justamente es la parte donde yo estoy cantando, se muestra un poco de música afroperuana, ¿no? El festejo, esa la cultura andina que es, pues, la cultura de los incas, ¿no? Y la película justamente ha estado por Cusco, que es el Cusco llamado El ombligo del mundo, que es una de nuestras ciudades más lindas, y por Puno, que es otra ciudad maravillosa, por la costa del Perú, ¿no? Entonces, un poco mostrando nuestra costa, sierra, un poquito el artijo de la selva, y mostrando lo diversos que somos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido como el principal protagonista de esta historia. Usted dijo que estaba cantando vals criollo, con su personaje Inés, ¿qué especial fue eso? Porque lo tocó un poco por arribita, ahorita, pero esa preparación suya con Inés, ¿cómo le fue en eso? Sí, fue muy bonito, de hecho, me estuve preparando antes del rodaje, junto a Stephanie, la protagonista de la historia, entonces, en la historia justamente somos grandes amigas, ¿no? Mejores amigas, que se vuelven a encontrar después de un tiempo, entonces, un poco vino por ahí el ir con ensayos antes de empezar el rodaje, ensayos musicales, ensayos coreográficos, y dentro de esa dinámica el poder justamente también creando el vínculo entre nosotras, ¿no? Para que se vea esa amigalidad de manera orgánica, de manera natural, ¿no? Ya pasó esa película, bueno, yo supongo que sus padres la vieron desde su casa, ¿sí? Sí. Cuando ya la vieron, que ellos sintieron, ya no tuvo, mami, papi, no tuvieron que ir al cine, la vieron aquí, fue la recepción ya suya en su ambiente, ya en su contorno. Bien, bien, mi familia la ha disfrutado mucho, ha sido muy, muy bonito también, porque, bueno, la película se ha estrenado en 190 países, entonces, también familia que está afuera, mi hermano que vive afuera, ¿no? Familia, amigos, amigas, que están en diversas partes del mundo, han tenido también la oportunidad justamente de verlo, ¿no? Y eso también ha sido bastante bonito, y en general, bueno, la película ha tenido comentarios súper positivos, súper chéveres, como también siempre por ahí hay comentarios diversos también, ¿no? Y está bueno escucharlo. Anaí, ¿en qué proyectos más la vamos a ver? Ya en su próximo proyecto que los peruanos la puedan ver allá nacionalmente, ¿hay proyectos también internacionales que los que están fuera de ese país también la puedan ver? Bueno, ahorita me encuentro rodando, ya casi terminando el rodaje de una nueva película que se estrenará aquí en Perú a nivel nacional, pero también con miras a que pueda sumarse a una plataforma digital que se pueda ver a nivel mundial. y sí, por ahí hay algunas cositas como para hacer fuera que todavía estoy evaluando y todavía estoy viendo, pero creo que pronto voy a poder dar así noticias bonitas también para que no solo me vean mis compatriotas. O sea, que hay planes de que usted fácilmente si por trabajo le toca la decisión de irse la toma. Sí, claro que sí, claro que sí, sí, hay, bueno, he tenido la oportunidad ya de viajar por mi profesión y es maravilloso estar fuera y compartir y aprender, yo soy una eterna estudiante y curiosa que siempre me gusta estar también aprendiendo y descubriendo y compartir con compañeros, con compañeras de otros lugares, de otras culturas, siempre es un aprendizaje bastante motivador, así que yo feliz de emprender siempre el vuelo. No, eso está excelente, me gustaría que ya para concluir me diga o me recomiende dos o tres películas favoritas suyas que le gusten, no sé, algo así de la nada para variar, que Anaí recomendando, yo no sé si es cinéfila, si le gusta el cine, si le gusta ver películas a usted. Soy una actriz no cinéfila, de las pocas que hay, de las pocas, sí, sí, no, bueno, básicamente porque muchas veces no hay tiempo, más es lo que trabajo, que tengo tiempo de muchas veces sentarme a ver lo que quisiera. Entonces, bueno, podría recomendar los trabajos donde me pueden ver en Netflix, así que no se pierdan hasta que nos volvamos a encontrar, La foquita el día está en la calle, Utopía, Soltera Codiciada y El Último Bastión. Estoy en cinco producciones donde me pueden ver en Netflix. Ah, pero es el teote internacional, pero para seguir escarvando, me gusta mucho escarvar, ¿hace cuánto tiempo más o menos tiene que nueva una película? Se quedó, se quedó con la duda, ¿no te ha pasado tener una actriz no cinéfila? ¿No te ha pasado? No, 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 claro, por eso tengo que aprovecharla. Bueno, he visto películas en mi casa, ¿no? Justamente en plataformas digitales, pero que no voy al cine, uy, no voy al cine ya hace dos años más o menos, ¿no? Dos años y medio, bueno, con esto de la pandemia y así nomás no suelo ir al cine, pero sí, pronto iré a ver algo. No, pero yo ya no estoy sorprendido ni a premier ni nada de eso. No, sí, claro, a las premieres pero que yo vaya a lo que digo es que yo vaya a una noche de cine, ¿no? Este, raro. ¿Y las series? ¿Las ves de vez en cuando? ¿Me da tiempo ver una serie de vez en cuando? A veces si algo me interesa mucho, tiene que ser una historia que realmente me interese mucho para animarme a invertir mi tiempo viendo... ¿Y en qué te entretiene? ¿En qué te entretiene? ¿En qué me entretiene? Lo que pasa es que busco entretenerme en cosas que no tengan que ver con mi carrera. Ok. Porque yo desayuno, almuerzo y ceno, ¿no? Teatro, cine, entonces, como te digo, ahorita estoy, por ejemplo, ensayando teatro, estoy grabando una película y estoy en grabaciones de otras cosas, entonces, lo último que quiero es llegar a mi casa y aprender una serie o una película, ¿no? Me entretengo más con la música que me encanta y entrenando, entreno mucho, me gusta entrenar un montón. Entonces, sí, busco hacer cosas que me saquen de lo que hago 24-7. No, eso está muy bien, eso está muy bien, el punto de vista suyo totalmente es diferente, hay que respetarlo y nada, tiene que ser auténtica, pero bien, ya ustedes saben, mi gente de YouTube, ya ella recomendó sus películas, donde la pueden ver, está en Netflix, o sea, que no hay excusa, a nivel latinoamericano, mundial, la pueden ver, síganla en sus redes sociales y de manera oficial, Anaí, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a ti y a todo tu público, yo encantada, qué bonito poder compartir y que dentro de toda esta magia del internet nos acerque, ¿no? Nos acerque un poco. Así que mi gente de YouTube, síganla a ella en sus redes sociales, Anaí Padilla, sí, me pueden encontrar como Anaí Padilla oficial. Tiene que, única, única también, resaltar eso, pero bien, resaltando eso, suscríbanse, denle like, comparten ese contenido, sigan en sus redes sociales, síganos también a nosotros, porque nosotros somos Recomendaciones TV Show. dynas, no, lesiones, chistil sin CLBS, nos acuer att~~~ Gracias por ver el video.